¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una semana más al Cielo de 101 Televisión Sevilla. Un día como hoy, hace concretamente 73 años, el Papa Pío XII proclamó en Roma a los cuatro vientos y para el mundo entero el dogma de la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. Por ello, esta casa te ha preparado un programa especial para conocer de primera mano la muerte, la Asunción y la coronación en el cielo de la Virgen Santísima con Francis Segura, Jesús Romanov y una nueva incorporación, el sacerdote Victoriano Martín. Ya en la segunda parte de este programa hablaremos de las grandes devociones históricas e universales que ha tenido la ciudad de Sevilla a lo largo de toda su historia. Y hoy, aunque sea día festivo, volvemos a llamar a la puerta de tu casa para acompañarte en la festividad del miércoles 1 de noviembre, día de todos los santos. Comenzamos. La Iglesia de Galimán La Iglesia de Galimán La Iglesia de Galimán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ello, en Cantillana queremos, amamos y honramos a la Santísima Virgen hasta desatar nuestra locura. Porque ella es el motivo de nuestra alegría, es el candil que ilumina nuestros corazones, el elixir que alimenta nuestra fe. Ella es la inspiración que da sentido a nuestras vidas, es el gozo supremo de todos sus hijos, la belleza morada de nuestra eternidad. Su nombre es el consuelo para nuestras almas. Bienvenidos una semana más a esta Ventana Confrade que se abre cada miércoles en 101 Televisión Sevilla desde las 10 hasta las 12 de la noche. Como decíamos previamente, un programa hoy dedicado a la asunción de la Virgen Santísima a los cielos en cuerpo y alma y posteriormente hablaremos de las grandes devociones universales de la ciudad. Pero antes, vamos a recordar las salidas extraordinarias que hemos tenido este fin de semana, en este caso el viernes, salió la Virgen de las Angustias y ya el sábado lo hizo la Virgen del Rosario de la Milagrosa. Saludo en primer lugar a Francis Segura. ¿Qué tal Francis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Curro. Día especial, ¿no? Un día muy bonito para todos los cristianos y para los que somos devotos e hijos de la asunción gloriosa también. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches, una semana más. Buenas noches y un día muy especial para mí, que vengo precisamente de la procesión de la Virgen del Rosario de Santa Catalina, de la que soy hermano. Bueno, pues como decía antes, hemos tenido este fin de semana dos salidas extraordinarias. Un fin de semana histórico para la ciudad de Sevilla. Y comienzo contigo Jesús Romanov para hablar de la Virgen de las Angustias y esa salida extraordinaria que tuvo lugar este viernes con motivo del primer Congreso Nacional de Hermandades Gitanas que la Dolorosa presidió en la Santa Iglesia Catedral con la misa que ofició nuestro arzobispo Monseñor Saiz Meneses. Un día para la historia, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que hay que destacar varias cosas. En primer lugar, me parece que la Virgen estaba bellísima y que además estaba, pues como a muchos nos gusta, ¿no? Con su mantilla, que es algo tan propio de esta imagen y tan histórico. Y va a ver preciosa esa hornada de flores, la salla que creo recordar que ha estrenado, que es una auténtica preciosidad de oro, con seda, el paso muy bien puesto. Yo siempre destaco mucho la priostía de esta hermandad, que ha sabido hacer de su propia historia un estilo depurado, resignado y elegante. Francis Segura, en el caso de la Virgen del Rosario, de la Hermandad de la Milagrosa, tuvimos esa salida extraordinaria en la jornada ya del sábado. Acompañó musicalmente la Puebla del Río y, bueno, en este caso, el motivo de esta salida extraordinaria era que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios le concedió la granada de oro y finalmente se le impuso en el hospital, regalándonos una salida extraordinaria por el barrio de Nervión, que tampoco olvidaremos nunca, ¿no? Cuéntame. Efectivamente, hay que recordar que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios tiene esa granada de oro como un galardón que entrega a personalidades, a instituciones, a trabajadores de ella que se destacan por su entrega y por su constancia. Y en este mes de octubre hemos vivido dos entregas. Hemos vivido tanto la entrega de la granada de oro a la hermandad de la SED, recuperando la tristemente desaparecida en el robo en su casa hermandad, y además también la ha recibido la hermandad de la Milagrosa. Una hermandad que cada día apuesta más por la calidad, apuesta por el detalle, y hemos tenido la suerte de que la Virgen del Rosario, esa imagen que ha centrado la devoción de su barrio, la devoción de su parroquia, en torno a la cual se han presentado tantos niños, ha habido tantos bautizos, tantas celebraciones familiares, pues esa imagen el sábado pasado, que por cierto fue mi cumpleaños, pues tuve yo la oportunidad de celebrarlo contemplando a la Virgen del Rosario por las calles de un barrio, un barrio que tiene una historia arquitectónica que es un sueño de una nueva Sevilla, que en esas imágenes, en esa cofradía, pues se ha visto perfectamente representado. Yo personalmente felicito a los responsables de la hermandad por el éxito obtenido, por esas piezas que se han traído expresamente para esta salida y que han hecho que la noche del sábado 28, esa procesión para la Granada de Oro, pues sea verdaderamente inolvidable. Muchas gracias Francis Segura y Jesús Romanov. Y antes de saludar a nuestro sacerdote de cabecera, que nos acompañará durante el programa de hoy para hablar sobre la Asunción de la Virgen, quería enseñarle a toda mi audiencia y a toda nuestra audiencia 101, el nazarenito que nos ha regalado nuestra alacena cofrade, precisamente vienen también de Cantillana y si están viendo es muy particular porque el diseño es completamente diferente, mucho más pequeñito, me va a acompañar durante toda la temporada, va a estar aquí a mi vera y claro, si se dan cuenta, dentro no tiene nada, dentro no tiene carbón. Entonces, claro, se preguntarán en casa que cómo enciendo yo esto. Pues aquí está el secreto, en el cirio de este nazarenito tendremos el incienso que encenderemos en un ratito, pero eso te lo cuento luego. Bueno, saludamos ahora a Victoriano Martín Lepe, párroco de Nuestra Señora de Consolación del Pedroso. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro cielo de 101. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Victoriano, para nosotros es un placer tenerte aquí. Permíteme que te tutees para crear un clima de mayor proximidad. Bueno, si es verdad que el tema de la Asunción de la Virgen, que me toca muy de cerca, precisamente hoy, 1 de noviembre, se está celebrando en Cantillana el Besamanos a Nuestra Señora de la Asunción Gloriosa, es un tema que creo que se desconoce en la mayoría de los cristianos. Creo que es un tema del cual se ha ofrecido mucha información, pero no se ha recogido esa información que se ha trasladado. Entonces, yo siento, en la opinión de los sevillanos y de los cristianos, que falta un poco de conocimiento en este tema espiritual tan importante. Siempre destaca, el protagonismo es el de la resurrección del Señor, pero la Asunción de la Virgen María a los Cielos es un tema interesantísimo y espero que hoy, gracias a este programa, muchísimos cristianos puedan conocer más aún sobre esta subida de la Virgen a los Cielos. Evidentemente, la Asunción de María es un tema escatológico y en la escatología nos falta mucho por aprender a todos los cristianos, incluso al magisterio de la Iglesia, y es precisamente tan desconocido por el tema de que no sabemos lo que hay después, no sabemos lo que hay después. Sí sabemos a lo que estamos llamados, y precisamente es ese reflejo de María en cuerpo y alma a los cielos, a lo que nosotros estamos llamados. Ella ya disfruta de lo que nosotros gozaremos en su momento. Bueno, pues aquí va a comenzar este programa sobre la Asunción de María y le voy a pedir a mis técnicos que, de nuevo, como la semana anterior, cambiemos las luces de este programa para que acompañen. Vamos a poner el celeste asuncionista, este color tan destacado, por ejemplo, en Cantillana, cada vez que se engalanan las calles. Quiero a ver si podemos sacar un plano general para que nuestra audiencia vea cómo vuelve a tunearse, a cambiar de color este plato con motivos asuncionistas. Bueno, pues, Vitoriano, vamos a comenzar desde el origen, desde la introducción más clara. ¿A qué llamamos la Asunción de la Virgen? Pues, el Papa Pío XII, que proclama el dogma, define que la Virgen María, al término de su vida terrenal, sube en cuerpo y alma a los cielos. ¿Por qué dice al término de su vida terrenal? Porque siempre ha habido debate desde los inicios de la historia con el tema de si María muere, no muere, duerme, entra en trance, porque la muerte es consecuencia del pecado, si la Virgen es inmaculada, concebida sin pecado, por lo tanto, no puede morir. Entonces, como siempre ha habido esas, digamos, esas discusiones, si murió o no murió, el dogma de la Inmaculada nos lo deja claro, ¿no? Es inmaculada, concebida desde el primer instante de su ser natural. Entonces, la Virgen asciende en cuerpo y alma al cielo, ¿cómo? Al final de su vida terrena. Terminada su vida terrena, ella asciende al cielo. ¿En qué se diferencia la ascensión del Señor Jesucristo al cielo con la asunción? Porque hay muchas veces que nosotros mismos confundimos términos, ¿no? Efectivamente, la ascensión del Señor, el Señor resucita, el primogénito, el primero que resucita, ¿no? Y es, él asciende a sí mismo, ¿no? No necesita nada, él sube al cielo. La Virgen no asciende por sí misma, puesto que la Virgen no resucita. Eso también hay que tenerlo claro. Por eso la Virgen no muere porque no resucita. Entonces, la Virgen es ascendida, es llevada y llamada por su Hijo al cielo. En la imagen de Cantillano, yo tengo la suerte también de declararme hijo suyo por donde voy, se ve claramente la postura y en tantas pinturas, Jesús lo podrá decir mejor, ¿no? En el arte es como la Virgen mira al cielo, abre los brazos, está hincada de rodillantes, la presencia de su Hijo que la llama, ¿no? Ella no resucita y sube, sino que su Hijo es el que se encarga. Sin embargo, Jesús resucitado, sí asciende porque es el Hijo del Padre, Dios y Hombre verdadero, es el que asciende al cielo. Francis Segura. Bueno, realmente es un tema que he discutido, ¿verdad? Porque lo del tema de la muerte, de la dormición, es algo que se ha ido siempre tratando y hablando. Actualmente tenemos la suerte de que lo deja claro la declaración dogmática, ¿no? La Virgen termina el curso de su vida terrena y asciende al cielo. Es una confusión muy... Incluso podemos caer nosotros mismos con una rápida charla en el término erróneo, ¿no? Pero es verdad que es importante... Yo leía a Martín Rollo y los mariólogos del tema, ¿no? Y hablan eso, ¿no? Que la asunción debió ser algo instantáneo, rápido, porque fue tanto el amor que atrajo a la Virgen hacia Dios, ¿no? Que realmente nos la imaginamos románticamente, lenta, despacio, pero debió ser un acto de amor, una entrega total tan importante que es muy difícil que no entendamos que la Virgen no fue asumida, que fue llevada directamente hasta el seno del Padre para ser coronada como hija, como madre y como esposa. Es curioso, poniendo sobre la mesa esto que estamos hablando sobre lo que es la muerte o no de la Virgen, ¿no? Como, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa y los católicos orientales, de lo que hablamos precisamente, perdón, de lo que hablan precisamente es de la dormición. De hecho, en Jerusalén lo que está es la Iglesia de la Dormición, pero ya en la edad media de lo que sí se habla es de la muerte de la Virgen. Y además eso tiene una manera de representarse iconográficamente muy curiosa, ¿no? Hay en la Catedral de Valencia que es una preciosidad, un relieve muy ilustrativo y después hay los iconos también, todo eso viene del mundo bizantino, como todo en la vida. Y siempre lo que se ve es como la Virgen está recostada, los discípulos normalmente la rodean y después el propio Cristo lleva un bebé. Ese bebé es el alma de la Virgen. Sor María de Ágreda es de las que apuestan por la muerte de la Virgen. Y además, Sor María de Ágreda lo que te dice, yo soy muy de esta señora, siempre me he declarado fan total de ella. Entonces, Sor María de Ágreda lo que dice en su mística ciudad de Dios es que precisamente esta señora que era tan sabia ella dice que la Virgen no tenía que morir ni tenía que haber muerto, incluso que su propio hijo le está diciendo que sí que se la lleva con él al cielo. Pero ella le dice que si su hijo ha muerto y pasó por ese trance, ella también debía de hacerlo. O sea que ahí, digamos, por eso el Papa, que era tan sabio precisamente, por lo largo era Papa, pues el Papa precisamente opta por tirar por la calle de en medio. De hecho, ya veis como por ejemplo uno de los grandes cuadros de Caravaggio es la muerte de la Virgen. Es uno de las grandes obras que recordamos del maestro italiano, precisamente porque es algo que no queda claro. Yo particularmente, como soy tan de Sor María de Ágreda, a mí sí me gusta pensar en esa idea de la muerte de la Virgen. Además, también Francis, tú que eres un seguidor fiel de toda la pinacoteca asuncionista, no solo de la propia hermandad de la Asunción de Cantillana, sino de toda la que está repartida por el mundo. Estábamos viendo en pantalla a la Madonina del Duomo, estamos viendo antes representaciones de la Asunción por pintores como Murillo, como El Greco o como Tiziano. Y Francis, tú que has estudiado mucho estas representaciones artísticas, es increíble esta iconografía, cómo llega un momento que es internacional. Es internacional en cuanto a la pintura, en cuanto a la escultura, en cuanto a su representación. Es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención de la propia Asunción, del dogma asuncionista, del misterio de la Virgen a los cielos. Claro, es un tema que, como bien dice Jesús, viene del Oriente, se asienta en esa Europa que nace en la Edad Media y muy pronto se configura y con pequeños matices llega hasta nuestros días. Hay muy pocos cambios entre una representación de una Asunción medieval a una Asunción renacentista y barroca, poco más allá de los giros, de la expresión y de la estética propia de cada estilo. Lo cual quiere decir que es un tema que queda muy claro al menos en el arte desde el principio y después se va manteniendo a lo largo del tiempo. De hecho, las imágenes más hieráticas que llegan prácticamente hasta nuestros días, muchas de ellas representan la muerte y la Asunción de la Virgen. Quiere decir que la idea está muy clara y solamente cambian los aspectos estéticos en cada momento de la historia. Victoriano, ¿los cristianos desde cuándo veneran este misterio de la Asunción de la Virgen a los cielos? Pues desde el siglo III o IV en San Efraín ya hay datos, precisamente, San Efraín no se atreve en sus escritos a hablar claramente de la resurrección, de la Asunción, sino simplemente habla de la Virgen como con un privilegio especial. O San Cipriano de Jerusalén también y ahí empieza a haber atisbos de, digamos, del dogma asuncionista, raíces del dogma asuncionista. Jesús Romanov, tú este verano has estado en Tierra Santa y precisamente has estado en la tumba de la Virgen María en Jerusalén, muy cerquita del Monte de los Olivos. Cuéntame. En la falda del monte pegado al huerto de Gesemaní se encuentra este lugar lo custodian los cristianos etíopes y es un sitio realmente bellísimo, ¿no? Porque tienes que bajar y allí en una, es muy parecido al Santo Sepulcro, ¿no? También tiene su propio edículo y en ese edículo precisamente está lo que es la tumba de mármol. Entonces, aquí ellos muy tranquilos, puedes ir perfectamente, la gente llega, se postra, te puedes quedar el rato que tú quieras, mira, ahí se ve, ves los olivos alrededor precisamente, bien, pues ahí están, además están los cristianos etíopes, pues ves mucho, por allí tienes que bajar y eso que se ve ahí es la entrada al edículo, tal cual hay un edículo donde está la tumba de Cristo, ahí está la de la Virgen y si te fijas, alrededor lo que se ve son pinturas, son iconos, en el que encontramos en uno la muerte de la Virgen o dormición y en el otro encontramos la resurrección, ¿no? Ahí ven a la, el que se ve de plata a la derecha, a la derecha, lo que está haciendo, a lo que está aludiendo es al de la muerte de la Virgen y el de la izquierda si lo ven bien es el que se ve en la asunción. La gente tiene que entrar y además también tiene que agacharse, ¿no? Ahí vemos al padre Daniel de Valencia que le mandó un saludo, que nos acompañó, un sacerdote espléndido, veis ahí por cierto que también lo preside la muerte de la Virgen y eso que se ve precisamente, eso que se ve precisamente es la piedra la que está debajo en la que se supone que reposó el cuerpo de la Virgen. De hecho, hay unas notitas si la ven ahí que la gente va dejando en la cual va depositando pues sus ofrendas, sus peticiones en un sitio de mucha veneración. Mira qué cosa tan bella, esto está en el santuario de Nuestra Señora de Consolación de Utrera que hablaremos posteriormente en este ciclo de lo que es el entierro de la Virgen de ahí se ve todos los apóstoles. Bueno, eso que tienen ustedes ahí digamos que vamos a llamarlo el sarcófago en el cual se dice que estuvo la Virgen durante tres días de lo que se decía que se escuchaba canto por ahí precisamente ven ustedes las estampitas o sea ven el cristal y ahí esto no es como el Santo Sepulcro que tienes tienes que ir como en algunas veces aquí en los besamanos que vas corriendo sino que ahí siempre hay un sacerdote etíope rezando y puedes estar el rato que quieras porque no hay mucha gente. Esa es la parte posterior del edículo que está dentro de la iglesia una iglesia con planta de cruz griega muy interesante que sería bueno algún día pues que se le hiciera una buena restauración como la que como la que se hizo al Santo Sepulcro y ahí se ve que está justo encima el icono de la adormición y mira cómo está la Virgen recostada y arriba y arriba si te das cuenta aparece Cristo con un bebé que es lo que yo digo que es el alma de la propia Virgen mira ahí lo vas a ver muy bien recreado a los lados aparecen los apóstoles alrededor también se encuentra y después hay una serie de tradiciones en torno a lo que es la muerte de la Virgen que es de las que hablaremos posteriormente por cierto estamos aquí lanzando mucha información sobre la asunción de María pero Victoriano a mí me gustaría saber este misterio dogmático dónde se encuentra es decir en qué textos en qué soporte vemos las primeras inscripciones los primeros textos sobre la asunción de María los primeros textos que se pueden ver en la iglesia de Occidente es en el Papa Sergio I siglo VII VI VII donde ya hay una fiesta litúrgica con textos recogidos de la fiesta de la asunción junto con la fiesta de la natividad de María ahí es donde podemos podemos verlo luego podemos recurrir a otras tradiciones otras tradiciones de donde por ejemplo la Munificentissimus Deus de Pío XII donde se proclama el dogma ya recoge y recurre a ellos a los santos padres antiguos testamentos y demás pero como tal ya aparece por Sergio I recogido en los misales de la época bueno imagino también que en los evangelios apócrifos también aparece la asunción de la Virgen existen contabilizados desde el siglo IV aproximadamente 70 textos que hablan de la asunción de la Virgen que son los que se conocen como los evangelios asuncionistas en el cual pues se habla de todo este ciclo que he contado y todos siempre tienen la misma todo siempre tienen el mismo ciclo es decir la Virgen pidiendo que quiere irse con su hijo el anuncio del ángel que va a reunirse con él la dormición el entierro que ya hablaremos del entierro que también tiene sus toques anecdóticos y posteriormente lo que es la asunción de la Virgen a los cielos es lo más lo más digamos extensos son los que escribe San Juan Teólogo San Juan Obispo de Tesalónica y el Pseudo José de Arimatea entonces digamos que estos son los que más se extienden los que digamos que recogen más las tradiciones y las leyendas que circulaban sobre la asunción de la Virgen es interesante también como San Juan Damasceno habla también bastante de ello pensad en una cosa en el Imperio Bizantino los emperadores romanos de Oriente fueron tremendamente marianos allí existía una iglesia la iglesia de las Blaquernas desgraciadamente hoy perdida ya saben que eso actualmente es Estambul y entonces pues en esta iglesia incluso se llegó a buscar el cuerpo de la Virgen para ponerlo como reliquia y entonces San Juan de Amaceno entre otros es el que dice al emperador que no que la Virgen había subido al cielo y entonces cuando se manda a traer el sudario y el ataúd en el que estuvo la Virgen pero lógicamente aquí estamos hablando de leyendas o sea de unas tradiciones que te hacen eco de algo que desde los primeros momentos el pueblo cristiano está diciendo que su madre subió al cielo y cuando digo su madre no hablo solo de la de Cristo sino de la del pueblo cristiano en sí que ya la sentía como tal pero Francis Segura por lo que estoy escuchando aquí por qué se habla tan tarde de la asunción de la Virgen hablaba victoriano del siglo VI porque los primeros textos aunque estén también los apócrifos tardaron tanto pues realmente porque la certeza de la asunción de la Virgen al cielo estaba en el en el corazón del pueblo cristiano no necesitaba escribirse como quizás otras noticias que si se convirtieron en un evangelio y quedaron canonizados dentro del corpus de la Biblia eran noticias marianas eran noticias piadosas que se habían transmitido de generación en generación de pueblo en pueblo y realmente cuando la iglesia se plantea clarificar ciertos asuntos es cuando se empieza a recoger lo que se conoce en esos evangelios apócrifos y empieza la patrología a aportar datos y luego también a resumir o a querer explicar aquello que tengo que ocurrir es por eso que se empieza más tarde de lo que otros textos que si se consideran canónicos o los epropios evangelios pues recogen la noticia de Jesús porque era algo que estaba en el corazón de todos al igual que hicimos con el programa monográfico sobre la resurrección ha llegado el momento una vez hemos contextualizado e introducido este tema la asunción de la Virgen a los cielos creo que ha llegado el momento la parte central de este programa para que todos ustedes entiendan cómo sucedió la muerte la asunción y la coronación de la Virgen al cielo vamos a ir muy poco a poco y sobre todo vamos a detallar mucho cada una de estas fases es muy importante que aunque yo le hace una pregunta todos completemos esta información es decir que no solo sean preguntas teledirigidas sino que entre todos construyamos lo más importante ese relato que queremos que hoy quede muy muy claro en casa bueno victoriano vamos a comenzar con la muerte de la Virgen dónde cuándo cómo y por qué pues yo digo yo me remito a lo que dijo el Papa al final de su vida terrenal al final de su vida terrenal hay varias tradiciones que pueden recoger una edad aproximada pueden decir a qué a qué edad exacta si alguien lo supo en su momento y ponerlo y ponerlo por escrito lo que está claro y que al final de su vida terrena hay que tenemos que mirar todas estas cosas primero primero con primero con los ojos de la fe y después quitarnos los esquemas que nosotros tenemos porque nosotros muchas veces pasa como en la Semana Santa parece que nos quedamos en el Viernes Santo y ahí nos quedamos y muchas veces no nos acordamos que el Señor resucitó pues en esto pasa lo mismo no podemos buscarle una lógica exacta tiene una lógica pero la lógica de la fe por eso precisamente es un dogma de fe la Virgen al final de su vida terrena el día de la subida cuando en Cantillana cuando la Virgen sube de los confines del mundo se convoca al apostolado pues así fue al final de su vida terrena con sus hijos con sus hijos que sería la iglesia de que hubieran en aquel momento no solo los apóstoles ya había más cristianos pues en aquel momento la Virgen fue asunta al cielo en cuerpo y alma hay estamos viendo ahí ahora mismo unas dos pinturas son las dos dos pinturas absolutamente preciosas en los cuales se recoge lo que es la primera parte de lo que llaman de este ciclo no la Virgen está quiere reunirse con su hijo está ya cansada de su peregrinaje por el mundo porque al fin y al cabo los cristianos hablamos de un peregrinaje y entonces ella que ya ha cumplido con más que crece su misión pide a su hijo que quiere estar con él que quiere irse con él entonces lo que la tradición habla es que de nuevo el ángel Gabriel como lo vemos ahí en la pintura va a anunciarle a la Virgen que sí que su hijo ha cedido y que va a reunirse con ella es decir que se va a producir bien esa muerte bien esa adormición o bien esa subida al cielo y es curioso como por ejemplo en este caso los artistas nos representan ya a una imagen de la Virgen más serena ya no encontramos a la Virgen turbada de la Anunciación sino que vemos una Virgen serena vemos una Virgen pensativa y vemos una Virgen que está precisamente con esa cosa de que quiere reunirse con su hijo hay una certeza del deseo lleno pleno de querer encontrarse con su hijo y sobre todo algo no hay miedo no hay miedo ¿por qué? porque tiene tanta seguridad en eso que dice que dijo su hijo de que ni el ojo vio ni el oído y que ella sabía que le tenía preparada una morada como las que nos tiene preparado a todos nosotros que no se ve miedo sino que se ve precisamente una aceptación de decir llego mi hora y ahora toca algo mejor pero yo tengo varias preguntas porque cuando hacíamos este programa especial sobre la resurrección las últimas informaciones las últimas noticias que dábamos sobre la Virgen María se remontan a Pentecostés desde entonces ¿qué fue de la vida de la Virgen María? Sor María de Ágreda que nos informa tanto de tantas cosas así como también en los apócrifos otros místicos lo que nos viene a decir es que San Juan se hace cargo desde el primer momento de su madre y entonces San Juan se la lleva a vivir a Éfeso entonces podemos decir que esta aparición del ángel Gabriel que le anuncia que se va con su hijo ya definitivamente se daría en Éfeso de allí se produce el peregrinar de la Virgen a Jerusalén y es de allí desde donde van todos los apóstoles exceptuando por cierto Tomás que ya veremos que eso tiene también su gracia ¿no? No, pero explícalo ¿no? Cuando llegue el momento todo tiene su ciclo ¿no? No vayamos a estropear el ciclo entonces todos van allí y hay una anécdota muy curiosa hay una anécdota muy curiosa que se hable de cómo la Virgen incluso reparte hasta sus bienes se cuenta que San Juan le había puesto a la Virgen dos doncellas que la cuidaban en algunas representaciones de la Virgen de la vida de la Virgen o sea de la muerte de la Virgen aparece entonces se encuentra se dice que la Virgen tenía tres vestidos el puesto y otros dos más y que la Virgen le da a cada doncella uno de ellos y en algunas representaciones que son muy bonitos se ven las doncellas haciendo oración agarradas al vestidito que le dio la Virgen entonces pues es cuando se produce digamos cuando ya han llegado todos los apóstoles se produce lo que es el tránsito y ahí fíjate en esta pintura tan interesante donde vemos a la Virgen recostada y fíjate que San Juan está llevando la palma porque estamos hablando de un momento de victoria es decir la Virgen ha terminado su vida pero también ha como he dicho yo antes la misión que el propio Dios le encarga de ser madre y el corredimir al mundo con con su con su propia vida ¿no? pues es merecedora de esa palma vemos a uno de los apóstoles vemos como por ejemplo está San Pedro justamente en el centro oficiando como sacerdote ¿no? que le está digamos administrando el sacramento el del lado no identifico ahora mismo que apóstoles que está impartiendo la bendición otro la está incienzando es decir los cristianos de ese momento pues se están trasladando lo que es el sacramento de la unción de los enfermos a la propia Virgen también y por ejemplo ¿con cuántos años falleció la Virgen María? te digo lo mismo habrá tradiciones miles de tradiciones lo que lo que sí tenemos que entender que la Virgen María era una mujer judía de su época o sea hay que entenderlo todo dentro del contexto de su época la Virgen María pudo morir con 50 60 40 pudo ascender al cielo perdón porque al igual que antes decía Jesús que él prefiere pensar que que murió ¿no? porque que murió y resucitó por los escritos yo sinceramente no soy de esa opinión yo no soy de esa opinión puesto que decía él antes ha hecho la comparativa de Cristo y la Virgen pues si su hijo murió tampoco podemos caer en eso porque eso sí que sería pecado ¿no? poner a la Virgen al mismo nivel del plan de Dios el plan de la Virgen no, no la Virgen es no podemos olvidar que es corredentora mediadora de todas las gracias y reina del universo por su hijo ¿no? que es nuestro Jesucristo nuestro salvador pero volviendo a lo de la edad de la Virgen yo no te sabría decir una edad exacta no te sabría una edad exacta de la muerte de la Virgen pueden correr muchas tradiciones yo me remito a lo mismo que dice el Papa al final de su vida terrenal fuera con la edad que fuera a mí eso no me importa a mí me importa que la Virgen es imagen de lo que la Iglesia y cada uno personalmente cada cristiano aspira que es a morar junto al hijo junto al padre ¿no? entonces al final de la vida terrenal ella ascendió al cielo lo mismo que ascenderemos nosotros cuando nos toque también me sorprende la relación de la Virgen María con todos los apóstoles ¿no? sobre todo porque en todas las obras pictóricas que estamos poniendo ¿no? tanto de la muerte de la asunción y de la coronación de la Virgen María en todas ellas aparecen como están viendo ahí los apóstoles que parece que nunca la dejaron sola ¿no? Francis ¿cómo fue esa relación? Jesús a ver los apóstoles date cuenta en que cada uno estaban realizando su labor apostólica digamos ¿vale? estaban precisamente pues predicando en cada sitio pero es Juan el que se hace cargo de ella pero sí que es verdad que la Virgen digamos que eso se ve muy bien en Pentecostés era quien estaba allí con ellos y era quien mantenía también en parte lo que es el legado la memoria la presencia no espiritual pero sí sentimental de su propio hijo ¿no? entonces ese amor y esa veneración se tendría que estar hay una cosa muy bonita de la película de la pasión de Mel Gison que los apóstoles cuando le hablan a la Virgen siempre le dicen madre en todo momento me voy a vamos a continuar un poquito con este relato de la muerte ¿no? el caso es que Santo Tomás es el único que no viene ha llegado el momento ha llegado el momento Santo Tomás es el único que no viene fíjate esta imagen tan bonita en el que se ve la Virgen del Tránsito ¿vale? de la Iglesia de Santa Rosalía y el caso es que tienen que organizar tienen que organizar lo que es el traslado a este sepulcro el funeral realmente exactamente por eso por eso tenemos en Jerusalén por un lado la Basílica de la Adormición y por otro lado está el sepulcro y entonces la tradición lo que cuenta ahí hemos visto ante la pintura que está en la Iglesia de Santa de Nuestra Señora de Consolación de Utrera que se organiza el traslado del cuerpo en este traslado del cuerpo pensar en una cosa hay muchos paralelismos entre lo que cuentan los apócrifos y las tradiciones de la vida de Cristo con la de la Virgen en este traslado al sepulcro se dice que un grupo de judíos quieren sabotear aquello entonces viene uno corriendo eso creo recordar que en el misterio de Elche se ve a derribar el cuerpo de la Virgen pero cuando se acerca las manos se quedan pegadas y él se queda manco ¿es San Juan el que después lo cura? no sé quién lleva a cabo la curación pero eso es lo que tú dices lo mismo que cuando Cristo muere se produce esa rivalidad interna para ver cómo se protege ese núcleo de digamos personas que pueden llevar a cabo una acción incorrecta para lo que significaba la ortodoxia judía pues también el cuerpo de la Virgen es objeto de esa polémica hay que evitar que consigan llevar el cuerpo al sepulcro porque si lo pueden esconder después pueden decir que la Virgen ha resucitado como había resucitado Cristo y tiene lugar ese curioso episodio que en el misterio de él se ve muy bien se representa como pone las manos y queda petrificado cuando intenta atacar el cuerpo de Jesús y convertirlo en reliquio entonces lo que ocurre es que este hombre al quedarse Manco uno de los apóstoles le acerca de nuevo los brazos se los acerca a las manos y se obra el milagro de que las partes del cuerpo se unen esto hay que ponerlo en paralelismo con cuando se le corta Pedro le corta la oreja a Manco y como Cristo vuelve a ponérsela en su sitio es decir nos está hablando precisamente de un acto de misericordia y allí es cuando se produce inmediatamente el entierro de la Virgen y una vez hemos analizado hemos referenciado y sobre todo hemos explicado cómo fue ese fallecimiento de la Virgen María ahora sí señoras y señores ha llegado el momento central ha llegado el momento de describir cómo fue la asunción de la Virgen a los cielos ella suba al cielo ya lo han dicho antes Francis Jesús primero según las tradiciones lo pide la Virgen pero qué hijo no quiere que su madre esté con él la Virgen es obediente al mandato de Dios en todo momento desde esa anunciación hemos visto y estamos viendo en las pinturas como la palma del martirio de la victoria acompaña en los momentos de la asunción siempre un angelito que la tiene o que se la está acomodando porque ella ha sido coronada con ese martirio entonces la Virgen asciende al cielo por los méritos de su hijo y porque ella fue obediente al mandato de Dios en todo momento desde que ella dijo sí desde que ella dijo sí al plan de Dios en su vida hasta el último momento y el último momento qué plan tiene Dios para todos en el último momento estar junto a él pues el señor decidió que su madre estuviera junto a él en el último al final de su vida y cómo se produjo esa asunción de la Virgen en el cielo pues lo que nos cuentan las tradiciones es algo bastante curioso nos dicen que durante tres días volvemos a las comparativas con la propia vida de Cristo se escuchan cantos de ángeles dentro del sepulcro y al tercer día resulta que llega santo Tomás es cuando él llega y dice que no ha visto que no ha podido verla que no ha podido estar y que quisiera ver el cuerpo entonces cuando abren el sepulcro se encuentra y se encuentra que el cuerpo no está sino que lo que ven es muchas flores con una gran fragancia quiero que penséis en una cosa muchas veces en la literatura barroca que nos habla de la geografía como también ocurre anteriormente pero la literatura barroca sobre todo cuando se nos habla de la muerte de un santo siempre se nos dice que desprendía buen olor ¿por qué? porque lo que te está diciendo precisamente son dos cosas en primero que ahí la corrupción no tiene cabida porque es una persona que se ha ido al cielo pero es que en el caso de la propia virgen lo que encuentran es no solo el buen olor sino que encuentra también flores los apóstoles entienden en ese momento que Cristo se ha llevado a su madre y como se la ha llevado entiende que está en el cielo es decir no debemos de imaginar la función de la virgen pues como los apóstoles como la de Cristo que la ascensión de la virgen perdón la ascensión de Cristo si fue vista por los apóstoles y por todos los que estaban allí sino que la de Cristo más bien es algo espiritual en este caso la de la virgen perdón la de la virgen de hecho el evangelio de la ascensión de Galileo es que hacéis ahí parados mirando al cielo Cristo a devolver como lo habéis visto marcharse el evangelio es patente como lo habéis visto marcharse en cambio no hay testimonio de que a la virgen se la vea subir las representaciones nuestras de la virgen ascendiendo son ya interpretaciones espirituales artísticas estéticas de esa de esa asunción de la virgen que debió ser un acto verdaderamente pues instantáneo y pero que no lo vio nadie no fue contemplado no fue contemplado como tal pero yo recomiendo mucho que lea la descripción que hace Sor María de Agreda lo recomiendo porque porque brevemente Sor María de Agreda ella es muy prolija en todo tipo de descripciones que da porque ella decía que la virgen se le aparecía durante un tiempo al día y que le contaba su vida y entonces le da todo tipo de detalles y entonces Sor María de Agreda en lo que más se centra es en la alegría del reencuentro de la madre con el hijo pero en la admiración que despierta en el cielo la llegada de la propia virgen entonces es algo bellísimo de leer yo lo recomiendo mucho una vez analizada la muerte de la virgen maría una vez hemos hablado de esa asunción al cielo queda coronar nunca mejor dicho este dogma con la coronación propiamente dicha de la virgen ¿no? Victoriano cuéntame cómo se produce esa coronación que cierra el ciclo desde que la virgen fallece hasta que por fin es elevada al cielo y coronada además una iconografía que realmente no la hemos visto en la escultura sacra que conocemos ¿no? más bien nos apoyaremos en pinturas internacionales para seguir hablando de esto la coronación de María como reina del universo de toda la creación es como el culmen que la iglesia le reconoce a la virgen pues si su hijo es el rey ella es la reina hay que tener en cuenta que ella es la madre del rey antiguamente pues la madre era la regente cuando el rey gobernaba y no estaba casado teniendo en cuenta también que la iglesia la pare María en los dolores del calvario cuando Juan ese momento que hemos comentado antes de cuando Juan recibe a María en su casa ese momento donde para la iglesia pues esa misma iglesia que ha parido con esos dolores en el esos dolores místicos ¿no? de parto corona a María como reina como cualquier pueblo pues corona su reina ¿no? no hay un un testimonio igual que de la asunción ¿no? no hay un testimonio de que nadie haya visto como es no sé si Sol María de Jagreda tendrá lo recoge ella dice que la virgen se lo contaba todo lo recoge pero pero es el culmen a la vida es que el mismo pueblo cristiano el mismo sentir del pueblo cristiano que al final es el que el que hace todos los dogmas o sea porque la iglesia lo único que hace es reconocer el dogma que el sentir del pueblo cristiano recoge y transmite ¿no? pues el sentir mismo del pueblo cristiano es el que corona a María ¿no? tú eres mi reina ¿no? tú eres la reina de mi fe de mi vida de mi casa comenzaba comenzaba padre este programa recordando como en 1950 el papá Pío XII proclamó en Roma el dogma de la de la asunción ¿no? y a mí me resulta muy curioso como esta proclamación llega tan tardía ¿no? ¿por qué? bueno se empieza a pedir la proclamación del dogma en el siglo XVIII es cuando se empieza a pedir la proclamación del dogma es verdad que la iglesia para proclamar un dogma primero recoge el sentir del pueblo y lo guarda si eso sigue lo estudia y una vez que lo estudia lo consulta y una vez que lo consulta lo proclama entonces no es algo que hay que hacerlo a la ligera porque un dogma es una verdad de fe revelada o sea un dogma la iglesia lo propone y siempre es creído porque el papa lo habla es cátedra ejerciendo su autoridad entonces claro no se puede hacer a la ligera hay que estudiarlo tiene que estar en la tradición de la iglesia tiene que estar es una divina revelación ¿no? entonces no se puede hacer a la ligera hay también una realidad histórica que no podemos despreciarla una vez que la iglesia proclama el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854 Europa va a vivir una decadencia de los reinados terrenales de las monarquías terrenales que van entrando en decadencia a lo largo desde ese mediado del siglo XIX hasta prácticamente las puertas del siglo XX es decir que también la iglesia da respuesta a una inquietud del pueblo ¿no? si estas monarquías que existían y que eran la cabeza de nuestros pueblos eran las personas más importantes que había han perdido esa cualidad ¿quién ha de ser ahora? la lideresa digamos ¿no? o ¿quién ha de reinar por encima de todos nosotros? ¿quién tiene que tener ese privilegio? y es entonces cuando se vuelven los ojos a la Virgen y en un espacio de tiempo muy corto esta vez sí que es verdad que se proclama el dogma de la Asunción en el 50 y en el año 54 se proclama como verdad revelada esa realeza universal de Nuestra Señora ¿no? que ya la hermandad de la pastora de Santa Marina perdón por la alusión había defendido en su voto del año 1950 además de haber defendido también en 1903 pero la hermandad de la pastora de Santa Marina es una más de todas las que se atreven y de las que proclaman esa consecuencia feliz la Virgen no podía subir al cielo para quedarse en el cielo como una bienaventurada más sino que tenía que tener además la corona que su hijo depositaba en la siena era una consecuencia normal de hecho hay una cosa al hilo de lo que estamos hablando de aquellas monarquías ¿no? ya la reina Isabel II nuestra reina de España había ido a pedir precisamente a Roma había ido a pedirle al papa la consecución del dogma de la Asunción y es bastante interesante precisamente que lo hiciera la reina de España la reina católica porque pensaba en una cosa y aquí nos tenemos que meter en la propia mentalidad de los reyes de ese momento como ellos se consideraban reyes por la gracia de Dios pero esos reyes por la gracia de Dios al final cuando llegaban al otro mundo no eran ya nadie sino que eran unos mandados más de los que estaban allí y tenían que dar cuenta y en la monarquía española siempre ha habido un interesantísimo una interesantísima piedad mariana y la reina Isabel II recoge esa tradición aparte de que ella era una ferviente creyente y va a Roma y bueno pues esa semilla que planta florece 100 años después bueno estamos viendo ahora mismo en imágenes cómo fue esa proclamación del dogma en 1950 hoy concretamente se cumplen 73 años en 2025 llegaremos al 75 aniversario tendremos las salidas extraordinarias sin ir más lejos de la asunción de Cantillana o de la esperanza de Triana que saldrán por por este motivo te va a encantar curro hombre imagínate te va a encantar un dato si en 1950 nosotros hubiéramos estado aquí y lo hubiéramos dado en directo porque fue un miércoles un miércoles que fue un miércoles un 1 de noviembre y Francis precisamente eso es lo que quería introducir con estos datos cómo sucedió aquello aquel miércoles aquel 1 de noviembre de 1950 y a la plaza San Pedro cómo se celebró porque como decía estamos viendo imágenes de televisión española de aquel 1 de noviembre de 1950 que al menos llama muchísimo la atención y es un fervor popular que llevamos al menos yo mucho tiempo sin ver sobre todo expresado de esa forma realmente ahí vemos como la plaza de San Pedro se convierte en una iglesia abierta en la que se establece ese solio con esos flavelos también tan característicos de la presencia del Papa y se usa el espacio abierto de la plaza para una proclamación tan importante realmente los cristianos acudían a la plaza de San Pedro para encontrarse con la autoridad papal para escuchar para recibir de ellos esos mensajes importantes es verdad que el Papa Pío XII le toca vivir en un momento desde los años 30 finales que es cuando empieza su pontificado hasta los años prácticamente 60 en el que la efusividad de las comunicaciones de los viajes el mundo moderno que por fin se abría también a la iglesia pues le va a permitir crear una nueva forma de documento pontificio que es el radiomensaje en ese radiomensaje que él va a convertir en un canal de comunicación también del Papa con la iglesia pues va a llevar incluso la proclamación dogmática a todos los lugares del mundo todos nuestros conocidos nuestros allegados nos cuentan cómo Cantillana vivió con especial fervor aquella retransmisión por la radio de la proclamación dogmática de la Asunción de Nuestra Señora en la iglesia del mismo título en la iglesia de la Asunción de Cantillana y en otros muchos lugares bueno pues Pío XII en esa plaza que ya la estamos viendo en televisión también precisamente grabada por los medios pues abre la iglesia a una nueva etapa universal en esa iglesia había que cerrar un periodo y esa proclamación dogmática evidentemente cierra un periodo y después de ahí lo siguiente que nos encontramos si no el Padre Victoriano me podrá corregir ya es el Concilio Vaticano II entre la proclamación dogmática de la Asunción ya realmente lo más importante que hay es esa renovación total de la iglesia en el concilio por tanto hoy puedo decir que es una gran puerta que se cierra en ese año santo de 1950 hasta que se abre otra gran puerta la puerta conciliar que lleva a la renovación de la iglesia Victoriano efectivamente una vez que que se proclama el dogma ya había habido varios intentos de renovación de la iglesia y ya hasta el Concilio Vaticano II no llega esa renovación total de la cual todavía yo creo que hoy en día nos queda nos queda muchísimo que aprender además bien hemos comentado antes el tema de la historia que mejor reina podemos tener para el mundo que la madre de nuestro señor ella intercede por todos nosotros yo lo diré siempre igual que antes Francia ha hecho alusión yo hago alusión a mi devoción a la asunción de Cantillana como ella intercede está arrodillada en el suelo y con los brazos abiertos mirando al cielo como intercede por todos nosotros como buena reina como figura de la reina Esther en el antiguo testamento intercede por su pueblo ella es prefiguración de la Virgen María intercediendo por todo por todos nosotros y en la imagen de Cantillana pues hoy todo lo que ha pasado por delante de ella la habrá podido ver como ella acoge esas peticiones de todos sus hijos para ponerla delante del padre si posteriormente a publicidad analizaremos pues todas las tallas asuncionistas que se encuentran no solo en Sevilla sino en toda España incluso en otras partes del mundo antes de terminar con nuestro sacerdote de cabecera que nos viene hoy desde el pedroso asuncionista también como no podía ser de otra forma a mí me gustaría aclarar un concepto que es posible que a lo mejor no ha quedado claro por la cantidad de similitudes que hay entre la ascensión del Señor y la asunción y es que realmente la Virgen no resucita ese concepto no está bien empleado ¿por qué? la Virgen no resucita porque si no eso sí que ya lo hubieran recogido distintos documentos antes también has preguntado querés recordar de por qué tarda tanto date cuenta que en los primeros siglos la fe se tiene que ir asentando entonces están los distintos concilios donde empiezan los dos más cristológicos no solo están los dos más marianos sino los dos más de cristológico los dos más de fe entonces se tiene que ir todo asentando por eso al principio todo había que asentarlo en relación a Cristo cuantas herejías Cristo hombre Cristo Dios Cristo es padre Cristo es hijo Cristo entonces había que asentar todo eso y nosotros ahora después de tantos años no podemos caer en los mismos errores que ya se cayeron y se solucionaron en el pasado el que asciende y resucita es Cristo primogénito de entre los muertos y del que nos habla la escritura la escritura y además es el plan de salvación que Dios tiene para el hombre por eso Cristo muere esos tres días baja a los infiernos como decimos en el credo saca a nuestros primeros padres se los lleva al cielo entonces ese es el plan de salvación para el hombre la Virgen no resucita la Virgen es ascendida vuelvo a lo mismo ocurre y tú me vas a disculpar todas las imágenes de la Asunción la mía en este caso la nuestra la nuestra perdón es que realmente estamos llenos de Asunción que hemos visto siempre angelitos por al lado el Señor cualquier pintura cualquier cuadro cualquier en la Asunción está Él Él es el centro de nuestra fe y a María María nos tiene que llevar a Él entonces hay que tener claro que la Virgen ni resucita ni ni asciende o sea como el Señor la Virgen es asunta al cielo yo siempre digo incluso en el misterio asunta gloriosa al cielo ella es llevada a la gloria del Padre no a su gloria la gloria es del Padre entonces ella es asunta gloriosa al cielo es llevada a la gloria del Padre por eso siempre digo que precisamente en Cantillana llevan viendo ustedes imágenes a lo largo de todo este programa en las pantallas que tenemos detrás y ven los pétalos los fuegos artificiales los vítores las palmas y es que realmente cada 15 de agosto se celebra la fiesta de la Asunción la fiesta de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma porque al igual que la Resurrección tenemos que estar de enhorabuena tenemos que estar dando gracias y sobre todo celebrando esa subida de la Virgen al cielo Victoriano muchísimas gracias por estar con nosotros te vamos a hacer entrega de un detallito de nuestros amigos de la Alacena Cofrade también de Cantillana y tanto es así que nos han hecho un Nazareno personalizado donde tenemos aquí en el centro el escudo de nuestra hermandad el escudo de la Asunción de Cantillana así que te hago entrega por aquí este regalito de este recuerdo lo que sí curro me va a disculpar pero quería decir que la Asunción de María se celebra en todas las iglesias Oriente Copta Occidente todas las iglesias celebran nosotros como dogma de fe y ellos lo tienen muy claro antes he hablado de las iglesias de Oriente ellos tienen una espiritualidad muy clara y ellos tenían muy claro lo que era la espiritualidad mariana por eso yo creo que los orientales viven espiritualmente esto mejor pero es algo que yo creo que es a nivel universal de casi todos los cristianos católicos ortodosos coptos sirios maronitas todos tienen la Asunción de la Virgen como fiestas litúrgicas apuntado queda sacerdote victoriano párroco de Santa María del Pedroso muchísimas gracias por estar con nosotros todo un placer nosotros vamos a continuar hablando de la Asunción de la Virgen después de publicidad vamos a analizar las obras plásticas y no pictóricas que hemos visto ahora que tenemos de la Asunción de María como la Asunción de Cantillana la Asunción de Dos Hermanas la Asunción de Estepa y posteriormente se incorpora también a esta mesa Juan Pedro Recio para hablar de las grandes devociones históricas y universales de la ciudad de Sevilla quédate en 101 para llegar al cielo volvemos ahora Córdoba sábado 11 de noviembre de 2023 Plaza de Toros de los Califas Magna La Música de la Pasión Rosario de Cádiz Tres Caídas de Triana Cigarreras Sentencia de Jerez Virgen de los Reyes y además Caído y Fuen Santa Cristo de Gracia y la Salud Volvemos al Cielo de 101 Televisión Sevilla para seguir hablando de la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma después de haber hecho un repaso teológico y espiritual de cómo fue esa muerte de la Virgen en esa Asunción al Cielo y esa posterior coronación vamos a hablar ahora de las esculturas asuncionistas vamos a hacer un repaso en el tiempo y vamos a ver perfectamente las imágenes que van a ver a continuación y que nos van a explicar Francis Segura y Jesús Romanov cómo ha sido esa evolución artística además recordar que previamente en la primera parte de este programa ustedes han visto la grandiosa pinacoteca de esta iconografía internacional y si les parece Jesús Romanov vamos a hablar ahora de las imágenes que van a salir en pantalla lo único que sí os digo es que sólo vais a poder describirlas durante el tiempo que estén en emisión así que vuestra es la palabra lo que hemos hecho es una miscelánea de lo que es el tema de la Asunción en las culturas sevillanas porque sería inabarcable y ahí tiene lo que es una de las representaciones más antiguas probablemente de la escultura a la más que es la que se encuentra en la capilla de la Asunción de la Catedral de Sevilla entrando por la puerta de los palos que está justo a la izquierda y vemos como la Virgen aparece en un concepto muy renacentista recuerda mucho a otras imágenes que vimos la semana pasada la siguiente de Jorge Fernández Alemán si no me equivoco es la que se encuentra en el retablo mayor de la Catedral de Sevilla y que es el misterio titular de la misma de ahí que tenga esa preeminencia que está en la calle central y recordar que está justo debajo de la resurrección ¿no es así? correcto está en un lugar especial la que hemos visto antes de 1523 está muy cercana en el tiempo está en vertical con esa actitud hierática atípica rodeada por los apóstoles sobre el sepulcro ahí tenemos la composición completa arquetípica de la representación del misterio de la Asunción en este momento de la historia de hecho hay una evolución posterior y esta que vemos también ya es de la iglesia de Santa María de Carmona en la cual fíjense cómo se encuentra el sepulcro que alrededor está el apostolado y conforme vamos subiendo aparece también en ese contexto en ese concepto renacentista lo que es la Virgen María y la van a ver precisamente como ya hemos dicho con la nube y con estos ángeles a los lados que la van subiendo ese esquema también de matrona romana fíjense en el contraposto en los drapeados en el giro helicoidal que tiene la propia Virgen en fin es una maravilla ¿verdad Francis? verdaderamente una maravilla desde la terra renacentista ya hemos visto una pequeña evolución hay unos pequeños cambios en cuanto a la estética en cuanto al movimiento pero se siguen manteniendo esos ángeles que por parejas parecen sostener el peso ingrávido de la Virgen en su subida a los cielos pero ya estamos viendo como hay una expresividad hay un giro en cuanto al cuerpo en la posición de las manos ya no están rectas sobre el pecho sino que se desplazan hacia un lado para permitir que podamos contemplar el trabajo de la escultura en el pecho y en otras partes de la imagen aquí tenemos un ejemplo también notable esta es Santa María Coronada que se encuentra en la iglesia de Santa María Coronada precisamente de Medina Sidonia es un concepto ya más avanzado es de la época el retablo de Roqueval Duque la Virgen no la Virgen ahora mismo no recuerdo el nombre del escultor pero fíjate como curiosamente es una imagen mucho más reposada de la que hemos visto anteriormente en el caso de Carmona y como tiene por modelo el ejemplo que hemos visto en la Catedral de Sevilla eso sí aquí el movimiento se logra gracias al contrapuesto y una imagen quizás la imagen procesional más antigua que existe de la Asunción de la Virgen es la magnífica Asunción de Estepa es la patrona de la ciudad además fíjate esas manos están de esa época del exige las manos de tenedor el gesto de la Virgen la Virgen es una auténtica belleza el ajuar también ¿verdad Jesús Romano? el ajuar de esta Virgen y su camarín y su iglesia es que hay que visitar ahora vamos a ver ahora vamos a ver imágenes de la Capilla de la Asunción hablamos mucho de la Asunción de Cantillana pero la Asunción de Estepa no le va a la zaga además ese concepto serio adusto mayestático tan propio de la escultura de vestir del siglo XVI ¿no es así Francisco? una expresión muy peculiar esa imagen hierática que le va a permitir pues adoptar una actitud de triunfo rodeada seguramente en su momento de otras imágenes de los de ángeles también y que aquí ya ha adaptado se ha ido enriqueciendo con la iconografía de otros momentos de la historia ese ajuar ya en tela ya esa manera de enjoyar ya típicamente barroca que nos delata que la imagen tiene una importancia para la localidad tan grande como para no haber sido sustituida y no haberse adaptado a los cambios estéticos sino que la propia imagen como decía Jesús esas típicas manos rectilíneas esos dedos alargados que son tan propios de la segunda mitad del XVI primeros años incluso del siglo XVII pero no muy avanzado del siglo XVII todavía con ese hieratismo manierista o tardorrenacentista que destaca en su imagen como una actitud neutral digamos ahí hay otra fotografía la verdad es que nos hemos querido explayar un poco con ella nos hemos querido explayar un poco con ella porque es de las grandes patronas mira que hay grandes patronas en la provincia de Sevilla y en lo que es el antiguo reino de Sevilla pero es que esta imagen merece que merecía que nos detuviéramos en ella es que puede ser además Jesús el gran tesoro de Estepa un poquito más desconocido porque al fin y al cabo destaca mucho la asunción de Cantillana pero fíjense en la iglesia de la asunción de Estepa exactamente que es un joyero además Estepa por cierto tiene una colección de iglesias fachadas camarines retablos pinturas que es que son una auténtica maravilla yo recomiendo muchísimo su visita ella sale en un paso muy interesante es un paso de templete creo recordar eso es muy propio allí en Estepa y ya hemos llegado por cierto aquí al barroco aquí estamos con la magnífica imagen de la Virgen de la Asunción que se encuentra en la parroquia de la Magdalena que es una obra de Juan de Mesa es un magnífico relieve toma fielmente otra vez ese modelo de la Virgen de pie llevada por Los Ángeles pero aquí ya tenemos que hablar de la mirada en lo alto los brazos abiertos el movimiento ladeado tratamiento de la cabellera también muy característico los ropajes ya Los Ángeles son como pequeños ecos de esos niños montañesinos ese copete ritado en la cabeza que la acompañan y aunque mantienen la simetría y mantienen ese ritmo que venimos hablando a lo largo de todas las representaciones pero ya hay en ellos un movimiento singular que aquí llega pues a grandes cotas esto es el frenesí esto es de Duque Cornejo la Asunción que actualmente se encuentra en Córdoba creo recordar que está en un colegio vamos yo me voy a apuntar a ese colegio me voy a ir traslado y fíjate que todavía nuestros telespectadores no han visto su rostro yo quiero que se fijen sobre todo en el tratamiento del tejido que es vamos a ver Duque Cornejo trata la madera de un modo que la hace parecer tejido de verdad fíjense en el plegado fíjense en la finura de la madera y por supuesto en la expresión de místico arrobo que tiene la Virgen o sea esto es de las grandes cotas de la escultura sevillana y que sin duda pues es de las grandes representaciones de la asunción de la Virgen en nuestra en nuestra escuela en el siglo XVIII también vamos a ver una renovación de retablos de imágenes hay una gran cantidad como ya hemos dicho en otro programa de esculturas de parroquias que están dedicadas a la asunción de la Virgen y esa en concreto es la de Alcala del Río una imagen así como podemos ver que tiene un enorme movimiento ¿no es así? aquí ya hemos trascendido los límites ya no nos encontramos los ángeles por pareja ya la nube también toma un especial protagonismo y el movimiento curvilíneo esa línea que describe la imagen desde sus pies hasta su cabeza vemos que lo que hace es que equilibra con la diagonal que marcan sus manos y en el siglo XIX tenemos que remarquen tenemos que hablar de esta obra de Ricardo Belver de la Catedral de Sevilla Juan de Astorga hizo un anterior proyecto que se encuentra también en la Catedral lo que es el boceto desgraciadamente no se realizó pero afortunadamente tenemos el boceto y se realizó este de Ricardo Belver en un concepto quizás muy modernista de la escultura ¿no es así? muy neo exactamente muy neo lo encarga el cardenal Cienfuegos y Jovellanos si no recuerdo más en el año 1885 y ahí a una precisamente dos momentos el de la salida del sepulcro y la coronación no se pierdan tampoco lo que es la composición de los ángeles y como el escultor se adapta al espacio espera la leyenda de la niña si eso es un secretito que tiene esa puerta si se fijan nos pueden los compañeros de los técnicos dejarnos la imagen detenida hemos pasado dos hermanas luego lo contamos vamos a hablar de la asunción de dos hermanos una imagen ya contemporánea de Pineda Calderón que nos recuerda como en dos hermanas en la hermandad de la Veracruz surge en un núcleo de hermanos y hermanas de la hermandad una de la devoción asuncionista especialmente en torno a la proclamación dogmática y como esta imagen pues representa perfectamente esa devoción es como un recorrido a lo largo de toda la tradición volvemos a una imagen de vestir que se adapta a las necesidades del culto la vemos especialmente destaca por esas carnaciones morenas ya dentro de lo que es ese tipismo de la gracia andaluza representada en los escultores del barroco la Virgen Castiza y es una procesión que podemos contemplar pues todos los 15 de agosto también en la ciudad de dos hermanos desde esa pequeña iglesia donde se venera y para finalizar en Jerez de la Frontera se encuentra el primer monumento que se hizo a la asunción de la Virgen que es obra de uno de mis escultores preferidos del siglo XX será porque me crié viendo la Virgen de la Cantelaria de Madre de Dios que es Juan Luis Basallo Parodi que Parodi fíjate tú como hace una perfecta reinterpretación de esos modelos a ver si lo vemos más de cerca fíjate tú ese concepto de los volúmenes es muy propio de la escultura del siglo XX ese poco detallismo dejado todo reducido a lo que son los volúmenes principales sin embargo lo que es la propia Virgen la idea en sí volvemos a esa iconografía tan propia que llega a la Edad Media sin embargo la escultura es plenamente contemporánea y tiene esa virtud de aunar lo nuevo con lo antiguo en un lenguaje que puede conocer todo el mundo es una transposición de lo medieval esa mandorla la imagen con los ángeles que la cogen por los lados y teníamos que rematar este análisis esta evolución escultórica de la Asunción de María con la Reina de Cantillana con la Asunción gloriosa que sube al cielo cada 15 de agosto llevan ustedes viéndola en pantalla durante todo este programa ya hicimos un monográfico sobre ella pero brevemente Francis vamos a hablar de esta talla del siglo XIX bueno realmente una talla que llega a Cantillana mejor dicho en el siglo XIX llega en el siglo XIX llega con un legado artístico con una serie de intervenciones que ya forman parte de la imagen y que en el siglo XIX cuando se tiene que poner al culto en el altar mayor pues se recompone se restaura para que esté en un perfecto estado y se ve pues la mano de diferentes artistas que han dejado su impronta sobre ella el valor iconológico el valor como obra de arte pues verdaderamente salta a la vista no es una expresión perfecta de como una imagen de talla completa es decir trascendiendo lo que es la necesidad del atuendo y de las telas que se aplican a una imagen de vestir pues consigue una plasticidad un movimiento verdaderamente impresionante aquí siempre os decimos como las joyas como la aureola como las pulseras los pendientes y la toca de sobremanto verdaderamente imprescindible pues la completan y la convierten en una imagen que se mueve que vive y que parece flotar parece caminar sobre lo etéreo en esa nube de ángeles que Sebastián Santos hace para completar el conjunto de nuevo vemos la nube los ángeles y la imagen que desde la edad media prácticamente hemos hablado de la asunción de la catedral que por cierto cumple 500 años 1523 pues durante 500 años vemos esas representaciones tan interesantes de la asunción de Navidad y también Jesús Romanov ese conjunto piramidal que también estamos viendo ahora en ese plano aéreo de la cuesta del Caco donde paso, candelabro e imagen hacen un perfecto triángulo ¿no Jesús? vamos a ver yo siempre digo que hay muy buenos pasos de gloria el mejor paso de gloria es el de la reina de todos los santos y el mejor que se ha hecho en el siglo XX es el de la asunción de Cantillana el mejor paso de gloria que hay del siglo XX y yo lo digo sin ningún empacho por toda por la cantidad de valores que tiene y de la riqueza que tiene y de las mentes pensantes que hay allí pues es el de la es el de la asunción de Cantillana y precisamente está hecho para que sea una iconografía subjetiva bella que guste y que la gente pues encuentre lo que hemos estado describiendo antes el momento de la subida de la Virgen al cielo pues hay que dar este repaso iconográfico este repaso cultural devocional incluso teológico pero si es verdad que antes de terminar a mí me surge una duda porque si es verdad que esta iconografía no ha sido tan representada como otras como el Rosario el Carmen las Inmaculadas precisamente aquí teníamos un programa la semana pasada hablando de las iconografías de las glorias y sorprende que aunque hayamos puesto muchas imágenes pero por ejemplo en Sevilla no procesiona ninguna asunción es que en Sevilla el culto a la asunción de la Virgen lo asume la Virgen de los Reyes fíjate tú que curioso que en Sevilla el 15 de agosto había por la mañana procesión de la Virgen de los Reyes y por la tarde la pastora de Santa Marina en otras ocasiones salió la Virgen de las Nieves e incluso la propia Virgen de los Reyes de los Astres o sea era una jornada muy cofrade lo que pasa que las imágenes de la asunción normalmente lo que hemos visto son relieves e imágenes de retablo en Cantillana se dan una serie de circunstancias para que sea una imagen para que sea una imagen procesional al final o más bien se convierta en una imagen procesional en Estepa desde el primer momento la imagen procesional que tenemos obedece más al concepto de escultura de vestir pero la mayoría como hemos visto son retablos bueno pues ahí han escuchado a Jesús Romanov y a Francis seguro haciendo este perfecto repaso de la asunción de María de este dos más muchísimas gracias a los dos compañeros que nos han ilustrado tanto a mí como a todos los hogares que están viendo este programa sobre la asunción de María y por supuesto al sacerdote victoriano bueno ha llegado el momento de la publicidad la semana pasada fue Jesús Romanov quien la inauguraba ahora también tenemos a Francia entonces vamos a repartir en primer lugar Iván Peluqueros uy dame mi cámara venga cámara para Jesús ahí está y donde miro ahí 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 Iván Pelujequero lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero y luego cuál fue la coletilla que dijiste la semana pasada yo dije que si hubiera ido que si lo hubiera conocido probablemente no hubiera terminado como estoy que por cierto yo estoy encantado de estar sin pelo muy bien y ahora vamos con el segundo la segunda mención que le toca a Francis Segura que se estrena hoy en esta ronda publicitaria que estamos inaugurando en 101 Televisión Sevilla además se lo ha aprendido ha estado antes informándose y buscando información sobre exactamente nos vamos con GRC abogados más de 30 años de experiencia al servicio de los sevillanos especialistas en herencias y en accidentes de trabajo en el corazón de Nervión 30 años al servicio GRC abogados gracias Francis gracias Jesús Romanoff por estos consejos publicitarios también sigo aquí con mi nazarenito de mi alacena cofrade porque como ven no tiene incienso están viendo que es un nuevo formato donde no hay carbón no hay pastillas y todo se reduce a este cirio lo que pasa que quiero esperar a llegar al final del programa para mantenerles con la expectación de ver esto como funciona así que en un ratito lo dejo aquí y en un ratito les explico cómo va ahora cambiamos de tercio quiero pedirle a nuestros realizadores que la luz vuelva a su ser natural que volvamos a ese rojo pasión de 101 televisión para hablar sobre las devociones históricas y universales de la ciudad de Sevilla vamos a hacer un repaso en el tiempo una evolución de las imágenes que más han marcado a la capital de Andalucía durante su historia y quiero saludar que se incorpora al cielo de 101 sube por primera vez a este cielo y le damos ya la bienvenida al escritor Juan Pedro Recio ¿qué tal Juan Pedro? bienvenido al cielo bien hallado buenas noches bueno pues es un placer que conforme es parte de esta mesa lo verán a partir de ahora en 101 Televisión Sevilla y bueno ha llegado el momento de dejar a un lado la asunción y hablar de las devociones históricas precisamente la semana pasada Javier Abad comentaba aquí las que para él eran las devociones universales a partir de ahí se creó un importante debate en redes sociales y hoy hemos querido a nivel editorial a nivel de cadena hablar históricamente sobre esas grandes devociones universales ¿no? cuáles han sido cuáles son actualmente para que todos ustedes sepan con datos y con información las vírgenes y los cristos que bueno que marcan y que han marcado a esta ciudad queremos comenzar con la patrona con la patrona del archidiócesis con la Virgen de los Reyes que al fin y al cabo una obra del siglo XIII una imagen fernandina de origen francés que ya hablamos de ella la semana pasada pero es que Jesús Romanov esta tertulia ¿no? esta mesa redonda no podía empezar de otra forma ¿no? la palabra Sevilla y devoción están unidas por la Virgen de los Reyes bueno tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy particular el hecho de que Sevilla ante todo es una ciudad mariana y entonces eso es algo que viene desde la propia reconquista y que con el paso de los siglos los diversos sacerdotes y la piedad popular lo fue en todo momento lo fue en todo momento confirmando la imagen de nuestra patrona que ya hablamos la semana pasada de ella escultóricamente es interesante señalar como yo decía la semana pasada y lo vuelvo a recalcar como en todo momento ha representado la oficialidad de la ciudad y no solo eso sino que en todo momento ha agrupado la devoción de muchos sevillanos de tal modo que cada vez que ha habido una calamidad o cada vez que ha habido que hacer una acción de gracia la ciudad se ha encomendado a ella hablamos de epidemias hablamos también por ejemplo del buen suceso en el caso del nacimiento de un hijo varón por parte de alguno de los reyes de España hablamos también como dijimos de las donaciones regias es decir tenemos que hablar de muchas cosas no en vano es la primera imagen que está coronada canónicamente de toda Andalucía que se dice bastante pronto y además hay una cosa que yo quiero recalcar la única patrona que tiene esta ciudad es la Virgen de los Reyes como se ve en el breve pontificio Juan Fervida que declara patrona principal de Sevilla y su archidiócesis el documento es público lo pueden ustedes ver en internet lo tienen también traducido al español y declara repito patrona principal de Sevilla y de su archidiócesis a la Virgen de los Reyes y recalco mucho eso porque después se escuchan bastantes cosas que no son ciertas y sobre todo el patronazgo la única autoridad que hay para concederlo es la Santa Sede y es aquí el Papa Pío XII oído al Cardenal Segura y oído digamos a los estamentos principales de la ciudad el que hace patrona a la Virgen y el que tiene la potestad para hacerlo pero ya desde bastante antiguo tenía esa consideración es verdad que hablas de patrona principal y no de patrona única ahí abriríamos un buen melón pero no lo vamos a abrir porque realmente vamos a abrirlo después tenemos que centrarnos en otras cosas es lo que tú has comentado como la Virgen de los Reyes ha recogido esa devoción ha acompañado a Sevilla en los momentos más solemnes más importantes más funestos más desgraciados y es una devoción que especialmente a partir de que la Capilla Real se termina en 1551 como primerito y cuando se colocan como reliquias los restos del Rey San Fernando en 1729 a partir de ahí pues digamos sigue creciendo sigue aumentando esa devoción que realmente tal como hoy la conocemos verdad que es contemporánea que es una devoción del siglo XX pero está muy muy sólida ya y muy crecida y no se la puede dejar nunca de mencionar incluso Juan Pedro permíteme que añada una cosa incluso lógicamente al ser la imagen que preside la Capilla Real de la Catedral de Sevilla es la patrona su presencia en el antiguo reino de Sevilla como en América es bastante grande de hecho la Virgen de Coromoto la patrona de Venezuela si no me equivoco el icono original no deja de ser una pequeña estampita de la Virgen de los Reyes Juan Pedro si estamos hablando de una devoción en Sevilla pues importantísima no solamente de la ciudad sino de toda su archidiocesis no más que ver esas mañanas de 15 de agosto como la gente de los pueblos acuden toda la madruga andando para venir a venerar la Virgen de los Reyes un 15 de agosto que en Sevilla es fecha de muchísima calor de puente de que la gente está en las playas pero la gente abandona sus lugares de vacaciones de esparcimiento para venir a estar con ellas una imagen que a diferencia de otras patronas de otras ciudades andaluzas por poner proximidad recibe cultos dentro de la catedral hay otras patronas hay otras patronas que tienen su santuario que están en un convento que están en una basílica propia pero la Virgen de los Reyes está en la capilla real que no deja de ser una ubicación dentro de la catedral junto a los restos reales de San Fernando de Alfonso X el Sabio de tantas personalidades reales como se encuentran junto a ellas y hablando precisamente de la catedral vamos a quedarnos ahí Jesús Romanoff porque también está la Virgen del Pilar hablamos de ella la semana pasada como otra de las imágenes fernandinas y bueno que también tuvieron una gran devoción ¿no? la gran devoción sevillana del siglo XIV sin lugar a dudas fue la Virgen del Pilar de la catedral ojo no esta imagen de Pedro Millán que nosotros vemos en la actualidad que se encuentra también en su capilla propia en la puerta de los palos entrando justo a mano derecha pues ahí la vemos es más esta imagen se encuentra precisamente sobre Martínez Alcárdel lo decía muy bien porque decía más que una Virgen del Pilar es una Virgen sobre un Pilar no sabemos cómo era esa imagen antigua anterior de lo probablemente traída después de la reconquista no sabemos exactamente si era una pintura pero si una o una escultura pero lo que sí sabemos es que a partir del rey Alfonso XI esta imagen tuvo bastante mecedazgo de la corona de hecho de hecho es el propio rey quien le da a la hermandad de Nuestra Señora del Pilar quien le da terrenos para que haya que haga un hospital en lo que es actualmente el edificio de Diputación en la Plaza del Triunfo y la Reina Juana de los pocos documentos que firma es que le da otra parte ahora bien la Virgen del Pilar es ha sido o fue la patrona de Sevilla en alguna ocasión no ¿dónde está mi cámara? por favor no no existe no lo fue nunca la Virgen del Pilar nunca nunca no existe ni un solo documento que diga que la Virgen del Pilar es patrona es más lo único que hay esto lo recoge esto lo comenta José María de Mena en su libro Tradiciones y Leyendas Sevillanas y José María de Mena se hace eco del falso cronicón de Flavio Dextro repito falso que aparece en el siglo XVI que habla de la devoción a la Virgen del Pilar en Sevilla como una imagen que realmente en el siglo XIV ciertamente tuvo mucha devoción que en el siglo XVIII ya se habla como una cosa falsa fijaros lo que estoy diciendo que en una fecha como el siglo XVIII ya se está hablando de que es falso pero que no recoge nada de patronazo ninguno de la Virgen del Pilar o sea esa imagen tuvo devoción sí esa imagen en el siglo XIV fue una imagen tremendamente devocional sí pero jamás fue patrona de Sevilla Juan Pedro sí una de las devociones importadas porque cuenta la tradición que fueron estos caballeros aragoneses que acompañaban a San Fernando los que traen esa devoción de su tierra de Aragón y aquí en Sevilla pues se implanta que de hecho también cuenta la tradición que el castillo de San Jorge el castillo que estaba junto al puente de barcas en Triana pues se llama de San Jorge precisamente por obedecer al patronazgo de San Jorge sobre el reino de Aragón de donde procedían estos caballeros con lo cual tenemos una imagen importada y que Sevilla como en tantísimas ocasiones con otras abocaciones ha hecho suya y desde entonces pues la tenemos aquí en la catedral y por supuesto también en la iglesia de San Pedro que todos los 12 de octubre sale en procesión gloriosa hablábamos de la Virgen de los Reyes en el XIII Virgen del Pilar XIV y a partir del XVI vamos a unir dos devociones una Cristífera y otra Mariana que serían el primitivo Cristo de San Agustín y la primitiva Iniesta gloriosa ¿no Francis Segura? Bueno y se te ha quedado atrás uno muy importante que es la Virgen de la Antigua ya en esa época No, llegaremos posteriormente es que estamos yendo una a una Pero no confundamos que ya existía ya estaba la Virgen de Echa en el siglo XIV seguro pero es verdad que en ese momento pues esas grandes devociones del Cristo de San Agustín como protector ¿verdad? Es el término Jesús es un protector que podríamos emplear de la ciudad y la devoción a la Iniesta gloriosa son dos imágenes que se unen en ese momento de la historia y cuyo crecimiento devocional va a venir aparejado por dos canales distintos el primero como devoción conventual y en este caso la Virgen de la Iniesta como una devoción parroquial no es origen legendario 1380 llegada de la imagen a la iglesia de San Julián para nunca más salir como en torno a ella la familia de Mosemper construye una capilla un patronato y se la acaba dotando a su hermandad de un hospital que reside por un lado en ese hospital y que tiene la devoción en la parroquia hasta que con la reducción de hospitales pues la hermandad acaba estableciéndose ya en San Julián también como uno de los ejemplos de permanencia en un templo parroquial más prolongado de la ciudad esa imagen tristísimamente perdida que conserva en la fotografía ese rasgo también tan propio de la escultura catalana gótica como tiene esa prima hermana tan cercana en la Virgen de la Merced patrona de Barcelona en este caso una imagen estante de pie y como afortunadamente con el paso del tiempo se ha podido mantener su impronta en la recuperación de la imagen de Castillo pero vemos la belleza de esta fotografía de principios del siglo XX que parecían anticipar tristemente como un triste presagio lo que había de ocurrir en torno a su desaparición yo creo que es una devoción muy reconocida por la ciudad además hay una cosa bastante interesante la Virgen de la Iniesta que fíjate llegó a protagonizar tantas procesiones tantas rogativas y tantas ceremonias y tantas cosas que la familia de Pedro de Tous dijo que solo se saliera en ocasiones especiales y ahí tenemos al Cristo de San Agustín esta imagen que la tradición dice que aparece en el año 1314 en una alcantarilla en el campo de los mártires que se cuenta que tenía el brazo derecho bajado lo tenía sobre la llaga y que milagrosamente lo extendió al llegar al convento de San Agustín si la Virgen de la Iniesta debe precisamente a las rogativas también su devoción el Cristo de San Agustín no hay ninguna duda de hecho lo que dispara su devoción es una rogativa por falta de agua es más ya lo que le da un tremendo espaldarazo es la famosa procesión de la peste del año 1649 y que se dice que cuando el Cristo acudió a la catedral y volvió al siguiente día se empezó a notar la mejoría pensar en una cosa la primera imagen que salía en rogativa siempre era la Virgen de los Reyes el último recurso que empleaba la ciudad era el Cristo de San Agustín para que saliera porque eso era digamos el pueblo lo tenía ya como algo infalible realmente para que ustedes se ubiquen haciendo una comparativa pues podríamos estar ante el gran poder y la macarena de la época del siglo 16 lo que sí es verdad yo creo que estas cosas hay que comentarlas que ambas tuvieron el mismo fin ambas imágenes desgraciadamente fueron quemadas en la guerra civil Juan Pedro Reyes sí además el Cristo de San Agustín bueno el Santo Crucifijo de San Agustín que así era conocido esa devoción secular que tenía empezó precisamente hablando del Señor del Gran Poder empezó a perderse cuando aumentaba la devoción al Gran Poder era una imagen como se ha comentado en la mesa que protagonizaba rogativas vía crucis a la Cruz del Campo a la Casa de Pilato o sea una imagen que era el bálsamo al cual se agarraba la piedad sevillana en momentos de necesidad hasta tal punto que comenta el Lava Jordillo allá pues en su obra de 1632 que contaba con una obra vicaria perdón con una una imagen vicaria que era la que salía a la calle porque el original ésta permanecía en el convento no salía del convento salvo raras excepciones por lo cual estamos hablando de una imagen que durante el siglo XIV XV y XVI hasta la invasión francesa con todo lo que trajo el cierre del convento y poco a poco el ocaso que tuvo el Cristo la devoción al Cristo en la parroquia de San Roque precisamente cuando la hermandad de San Roque se funda es cuando el Cristo de San Agustín deja de procesionar en aquellos primeros años del siglo XX y parece premonitorio poco a poco el ocaso desde la invasión francesa con todos los avatares del siglo XIX hasta que se pierden ese trágico incendio intencionado del 18 de julio del 36 y los inicios de la guerra civil hablaba Francis de la Virgen de la Antigua de la catedral que de por sí ya es pintada en el siglo XIV en la catedral y posteriormente poco a poco va tomando esa devoción y nos encontramos entonces en el siglo XVI con la Virgen Primitiva de la Iniesta Gloriosa con el Crucificado de San Agustín y también tenemos como decíamos a este icono Francis Segura en pintura además no nos podemos olvidar que la ubicación que tiene la Virgen de la Antigua la tiene porque lo que hace es consagrar o sacralizar el antiguo mirrap de la mezquita aljama de Sevilla esa pintura realizada en torno al siglo XIV que su leyenda la quiere retrotraer mucho más allá pero bueno no se puede negar la influencia de la escuela sienesa en su iconografía en su propia factura no podemos olvidarnos que ya en 1504 ya hay un arzobispo de Sevilla que se entierra junto a ella es decir que no es una devoción tan tardía que ya en el siglo XVI ya tenía plena vigencia y a partir de ahí esa emulación de anteriores figuras ese gran esplendor que va a tener la devoción a la Virgen de la Antigua en torno a la expansión americana que va a hacer que haya de hecho incluso territorios de América que reciban el nombre de la Antigua en honor a esta primorosa representación pictórica de la Virgen pues esa extensión de la devoción en toda la gran epopeya americana de los siglos XVII y XVIII la deja colocada en un lugar privilegiado que hace que incluso lleva a que aquel antiguo arzobispo que se había enterrado a la izquierda de la capilla actual que nosotros estamos había que entender que él estaba a los pies porque la Virgen estaba en la pared girada a 90 grados es decir se entraba desde la puerta pequeña para verla de frente al no poder desarrollarse el espacio se gira el muro completo en una de las grandes obras de ingeniería civil de la época para poderla colocar de frente y poder llevar a cabo un programa decorativo verdaderamente factuoso en torno a la Virgen de la Antigua que ahí asoma en esa decoración barroca con cabezas de ángeles que es solamente una pequeña muestra de la riqueza de mármoles plata bronce que hay en torno a la imagen de la Virgen de la Antigua que se coronó quizás en un gesto arqueológico de devoción y de antigüedad en el año 1929 ostentando siempre la maravillosa presea de oro y de piedras ese halo la corona del niño que nos mantienen pues vivo y recuerdan siempre esa devoción que tuvo la Virgen de la Antigua no solo en Sevilla sino ya digo en todo el territorio del antiguo reino de Sevilla y por supuesto en América Romanov Jesús Romanov hay que tener en cuenta también como el éxito de la Virgen de la Antigua es el que hace que haya una hermandad de penitencia que la tome como titular que sea la hermandad de Nuestra Señora de la Antigua Siete Dolores y Compasión que esa fue la primera dolorosa que realmente tiene devoción la primera imagen de verdad de Semana Santa Mariana que tenga devoción es la Virgen de la Antigua de Siete Dolores que tuvo hermandad de Nobles y que con el 18 desgraciadamente en la segunda mitad del 18 ya se encontraba en decadencia precisamente vamos a hablar de la Virgen de la Antigua Siete Dolores y Compasión con Juan Pedro Recio ya seguimos avanzando en el tiempo nos vamos ya al 17-18 una hermandad como dice Jesús muy importante en aquellos siglos en la que la dolorosa la dolorosa pues con esta iconografía tan característica arrodillada con la mirada elevada y las manos entrecruzadas formaba hermandad con el titular actual de la hermandad de la Candelaria nuestro padre Jesús de la Salud que entonces tenía la vocación de Jesús Nazareno y tenía su capilla propia en el Compas de San Pablo que no es otra que la actual capilla de la hermandad de Montserrat de hecho sobre el dintel de la puerta podemos ver una pintura donde se representa la imagen de la Virgen de la Antigua Siete Dolores y Compasión una imagen que si es cierto que en el siglo XX curiosamente ha salido en Semana Santa dos años seguidos salió arrodillada delante del crucificado de las Misericordias de Santa Cruz creo que fue el año 1920 y 21 y la verdad que era una estampa evocadora dos imágenes pues prácticamente de la misma época unidas en ese en ese momento hay estudios actuales recientes que dicen que esta imagen fue sustituida por otra muy parecida en cuanto a iconografía postura que es la Virgen que está en la Iglesia de Santiago otra gran obra del barroco y que dicen que fue sustituida por aquella cualquiera de las dos imágenes son magníficas son maravillosas y es una pena que últimamente estén abocadas a esa presencia solamente en su retablo y no tengan culto externo no tengan tampoco apenas culto interno y bueno sean más consideradas como unas piezas de exposición o de museo como unas imágenes devocionales porque la verdad que son enternecedoras y son unas imágenes que nos evocan a la piedad sevillana de siglos anteriores son reliquias ¿verdad? reliquias de tiempos pasados que aquí tienen una magnífica una magnífica representación de hecho hoy día quizás sería muy complicado entender una imagen de este tipo bajo un paso de palio con las bambalinas del valle con las bambalinas del valle ¿verdad? es un modelo muy muy difícil de entender ahí tenemos esa representación antigua de la que se tomó ese magnífico arco de orfebrería de Fernando Marmolejo con la representación de los dolores fíjense como las espadas representan el dolor y atraviesan a la virgen en el sentido de las agujas del reloj desde el primer dolor desde esa presentación en el templo hasta el último del entierro de nuestro señor y como esa imagen coronada pues nos lleva a la plenitud de un barroco del que la virgen del antiguo éxito de dolores esta imagen pues salió bastante tocada ¿no? a partir de 1755 hace aquel pleito tan famoso que le complicó tanto la existencia a los señores nobles que gobernaban la cofradía a partir de entonces no sobrevivió probablemente si la hubiéramos dejado vivir la antigua hubiera muerto al final del antiguo régimen con el cambio también del peso romano bueno poco más tengo que decir de esta imagen que en la actualidad se conserva su palio que son las bambalinas de la virgen del valle su capilla que es la de Montserrat el cristo titular que es el de la hermandad de la candelaria así como diversos retratos que nos evidencian que es esta la titular de la hermandad nos mantenemos en el siglo XVIII y ahora llega la gran devoción a Jesús del gran poder ¿no? es muy curioso porque a partir de ahora vamos a escribir no solo el pasado sino el presente ¿no? es decir hemos estado nombrando imágenes que a día de hoy no tienen una gran devoción pero ya ahora sí entramos en las grandes devociones universales que a día de hoy se mantienen en Sevilla ¿no? habíamos hablado ¿no? que Juan Pedro la devoción al gran poder comienza a crecer cuando va en declive la del Cristo de San Agustín ¿no? ¿cuáles son los secretos de la imagen de Juan de Mesa? bueno el señor del gran poder evidentemente pensamos que siempre ha tenido esa devoción sobre el pueblo ¿no? pero sí es cierto que es a partir de la llegada del señor a San Lorenzo en 1702 cuando eso se acrecienta que es cuando pasa de de residencias conventuales había estado en el valle después tuvo San Acacio llega a San Lorenzo y el hecho de estar en una parroquia parece que eso tener una capilla propia dentro de la parroquia un mayor horario un clero parroquial la hermandad toma conciencia de la importancia que tiene el señor de ese tirón devocional que va teniendo no solo en los feligreses de San Lorenzo sino en el pueblo de Sevilla y luego una figura importantísima fue el beato Fray Diego José de Cádiz con su novena que fue uno de los grandes impulsores a la devoción al señor y por supuesto también el cardenal Espínola párroco de San Lorenzo a finales del siglo XIX que fue hermano e incluso miembro de junta de la hermandad del gran poder otro de los grandes impulsores a la devoción del señor hasta tal punto que ya durante el siglo XX la hermandad estudió varias opciones para conseguir un templo propio hasta que en 1965 debido a esa gran devoción que el señor del gran poder suscitaba en el pueblo y demás construyó su propio templo hoy día convertido en basílica y es uno de los grandes centros devocionales de Sevilla en cuanto a la imagen del señor se refiere claro Francis es verdad que siempre hablamos de que el gran poder y el beato Diego de Cádiz van de la mano pero no siempre se comenta esa especie de visión o de intuición que tuvo el beato Diego al conocer a la imagen pensando que realmente había sentido su protección personal en el convento en el que residía ante aquel incendio que él había visto pues un nazareno que él identifica con el gran poder claro nos tenemos que imaginar la retórica de beato Diego las predicaciones de beato Diego en un momento de especial importancia de esa defensa de la fe en los cambios ilustrados y como él al volcarse en el gran poder pues crea una nueva manera de venerar o de implorar la misericordia al gran poder de Dios inventa la fiesta la novena y es uno de sus grandes apóstoles y también la receptividad del pueblo porque claro por mucho que tú quieras fomentar la devoción a una imagen si el pueblo no lo acepta no hay nada que hacer o sea que eso fue fue muy completo entonces como comentamos desde ese siglo XVIII Jesús del gran poder realmente es el señor de Sevilla frase que a día de hoy se sigue emitiendo diariamente y pasamos al XIX para hablar de la Virgen de Sevilla otra frase que habitualmente se prodiga muchísimo en esta ciudad desde el XIX y es la esperanza macarena la macarena Jesús Romano sí además yo siempre digo que los macarenos somos muy reivindicativos con nuestro barrio y con decirle a la Virgen nuestra señora de la esperanza o la macarena a nosotros eso no nos duele la emprenda decirlo entonces hay una cosa que tiene que tenemos que tener en cuenta tanto en la devoción de la macarena como en la del gran poder y es la siguiente que son dos hermandades que no sufrieron en gran parte los avatares del siglo XIX que sí lo hacen las otras hermandades que son los efectos desamortizadores la hermandad de la macarena sobre todo el ascenso meteórico que nosotros vamos a ver ya en el siglo XIX es interesantísimo lo que dice Bermejo de ella como cuando dice que las muestras de piedad que se dan en la en la Virgen de ante la Virgen de la esperanza son famosas en toda la ciudad habla de la gran concurrencia de devotos habla también de su manto como uno de los más ricos y factuosos de la ciudad e incluso una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la macarena en el siglo XIX ya casi era lo que es en la actualidad lógicamente el siglo XX figuras como José Litor Gallo Juan Manuel Rodríguez Ojeda y ojo su propio barrio también y la propia ciudad la encumbran mucho no olvidemos tampoco que aquí se unen varias cosas la categoría artística de la imagen que es absolutamente incontestable la belleza que tiene junto con la devoción de un barrio popular que bueno esa famosa saeta que habla y que dice donde vas paloma blanca tan triste y tan afligida con esa cara de pena si por ti damos la vida a los hijos de la macarena es una virgen que a principios del siglo XX ya sale ya sale en la música ya sale en la literatura ya sale en el arte es más lo que mejor lo ejemplifica de todo es el sepulcro de José Litor Gallo que quien lo encabeza precisamente es ella como la madre del pueblo es más Joaquín Turina creo recordar que es Joaquín Turina cuando le hace su salve le dice la saeta en forma de salve Dios te salve Macarena madre de los sevillanos paz y vida después lógicamente la imagen posteriormente va a venir la construcción de la basílica la coronación canónica que en el año 64 vuelvo a decir que es algo incontestable es más ayer o sea perdón hace unos días en el cachorro en la mesa redonda que teníamos yo comentaba como desde que se hace el manto de la virgen del patrocinio lo único que bueno el palio de la virgen del patrocinio lo único que se le podía comparar era el manto de la virgen del socorro el palio de los estudiantes y el manto de la coronación de la macarena también meto ahí el palio de los negritos es decir aquí se junta todo y hace que la devoción se trasplante a América a todos los lugares de España y se convierta en lo que es hoy en la actualidad la dolorosa de España y del mundo hispánico para terminar vamos a cerrar este círculo de grandes devociones universales históricas de la ciudad de Sevilla con la más actual una imagen dolorosa que crece muchísimo en el siglo XX va cogiendo cada vez más devoción a finales del mismo con esa coronación pontificia y tenemos que hablar de la esperanza de Triana como icono devocional universal del siglo XXI es decir es un icono que ha ganado muchísimo en los últimos 100 años pero precisamente en estos años a lo mejor estamos viviendo la creación esa irrupción de la esperanza de Triana como una nueva devoción universal sin duda la devoción a la esperanza de Triana la creación también de ese importante icono va a crecer durante el siglo XX también en esa forma de exaltar los barrios o diferentes enclaves de la ciudad su propia identidad Triana va a defender a capa y espada esa peculiar manera de sentir en torno a la Virgen de la Esperanza una devoción tan antigua una devoción que se ha ido identificando se ha ido intentando documentar y que se han encontrado antecedentes bastante antiguos pero que sin duda es en el siglo XX especialmente a partir de los años XX los años 30 cuando se convierte en lo que hoy conocemos es verdad que ha estado rodeada de una élite creadora de una élite de personalidades que han querido transponer a sus enseres elementos característicos del arte trianero sobre todo de la cerámica también de la rejería y que han hecho en este caso también del paso de palio de la esperanza y de la propia imagen como representación pues un cúmulo de valores estéticos que la ha llevado a representar esa idea de lo popular de lo verdaderamente digamos hiperbólicamente bello en lo que no tiene por qué limitarse a una cosa pues una expresión apolínea sino que rompiendo todas las fronteras acercándose al sentir del pueblo pues ha convertido a la esperanza de Triana la virgen de la esperanza ya aposentada en su capilla de los marineros desde los años 60 aunque ya tenía su propiedad desde antiguo pues en un verdadero símbolo también de la devoción del pueblo como tú dices desde los años de 2000 cuando se vuelve a recordar esa celebración de la proclamación dogmática de la asunción empieza un ciclo nuevo desde el 80 que la virgen se corona 82 si no me 84 84 la bula pontificia eso es muy importante recordarlo hasta el año 2000 realmente la coronación de la esperanza de Triana después de que se corona en el 74 la virgen de la iniesta gloriosa a los 10 años se corona la esperanza de Triana y es la última coronación del viejo tiempo del tiempo de las coronaciones dadas por bula de la cátedra de San Pedro o de la propia figura del Papa a partir de ese año 84 en una Sevilla que llegan a cruzarse los hilos de la decadencia con el crecimiento de la Expo 92 ahí se corona la esperanza de Triana y se crea un tiempo nuevo en el que ese gran icono que se había ido creando a lo largo del tiempo no siempre con todos los medios que se hubiera querido pues es verdad que ahí se acumulan fuerzas se acumulan recursos y se acumulan muchas buenas voluntades y muchas buenas ideas para convertir a la esperanza de Triana en lo que hoy en día indudablemente es una de las grandes devociones de Sevilla Juan Pedro además incidiendo un poco en lo que dice Francis la coronación de la Virgen de la Esperanza de Triana quizás fuera el inicio o el pistoletazo de salida permítaseme la expresión de todas estas coronaciones que han venido a posterior y a partir de la esperanza de Triana cuántas imágenes se han coronado en Sevilla cuántas dolorosas han sido coronadas en eso también parece que la Virgen de la Esperanza ha sido pionera una hermandad la de la esperanza de Triana que sabe mantener ese estilo propio esa idiosincrasia y sobre todo ese fervor que se desata en torno a la Virgen de la Esperanza es algo digno de rezañar y también por supuesto que es una devoción que va mucho más allá de la calle Pureza y de Triana los barrios emergentes de Sevilla como fueron en los años 50, 60 el polígono San Pablo el tiro de línea el cerro del águila cuántos y cuántos trianeros y descendientes de trianeros de aquellos antiguos corrales de vecinos que eran devotos de la esperanza continúan hoy día en torno a ella y que se ha convertido en un icono de referencia también en la actualidad cuántas imágenes están vestidas al uso y modo de la esperanza de Triana pero eso solo está en las manos de Javier Hernández para hacerlo bien y también esa estética ese palio que estamos viendo esos bordados de olmo ese diseño de recio esa orfebrería de borrero esa forma de vestir a la Virgen que le da esa impronta en este caso Javier Hernández Lucas y luego también la inversión en patrimonio tan importante que se está haciendo en los últimos años de las mejores priostías de esta ciudad y sin miedo a nada el mayor patrimonio también que tiene esta hermandad la propia Virgen también ha sido restaurada y habrá novedades patrimoniales muy importantes en la calle pureza próximamente y no puedo comentar mucho más y bueno ya para cerrar Jesús si te parece quiero que tú hagas un pequeño un brevísimo editorial sobre el motivo por el que una imagen deja de tener esa devoción universal por ejemplo hemos comentado la Virgen de la Antigua la Virgen de la Antigua Siete Dolores y Compasión la Virgen del Pilar es decir ¿por qué una imagen quién decide qué factores influyen para que una imagen ya no tenga esa universalidad para cerrar ya el programa mira debemos de tener en cuenta una cosa nosotros no podemos hablar del futuro no podemos hacer historia o fisión pero sí podemos analizar el pasado entonces las imágenes que dejan de tener devoción es normalmente porque la sociedad que la que hacía posible esa devoción terminó fíjate el caso de la Virgen de la Antigua y Siete Dolores y del Cristo de San Agustín por ejemplo de la Virgen de la Iniesta es muy paradigmático porque su devoción se va pagando con el propio antiguo régimen ojo fíjate tú qué cosa tan curiosa si nos vamos al caso del Cristo de San Agustín hoy día en Argentina una copia del Cristo de San Agustín es una de las imágenes más devotas que existen o sea que curiosamente a veces las copias de la imagen llegan a tener con el tiempo más devoción que la original dicho que da Jesús Romanov muchísimas gracias una semana más por estar aquí además hoy un día tan importante como el 1 de noviembre la festividad de todos los santos y día en el que sale tu titular Mariana así que es una de tus grandes devociones gracias por estar aquí Francis Segura te digo lo mismo otro día muy importante para nosotros que tenemos a nuestra asunción gloriosa de besa mano y por último Juan Pedro Recio tengo que darte la bienvenida al cielo por primera vez con el nazareno de tu hermandad del silencio que nos regala mi alacena cofrade mi nazarenito del silencio que se lo entregamos a Juan Pedro Recio pues muchísimas gracias como regalo de bienvenida al cielo de 101 muy bien muy agradecido gracias a ti por estar con nosotros en este programa y en todos los que quedan y ahora sí vamos a encender al nazarenito que nos regala mi alacena cofrade concretamente además con el escudo corporativo de 101 y así nos vamos a despedir hasta la semana que viene a ver un poquito a ver cómo huele esto ¿os lees cómo huele esto? he hecho un poquito de huevo ahora ahora fíjate fíjate que novedad más importante como si fuera un sirio gracioso como si fuera un sirio estamos viendo nuestro nazarenito de 101 huele huele ya huele ya viene da gloria da gloria o leerlo pues así nos vamos a despedir con este regalo de mi alacena cofrade de los buenos amigos de Cantillana y hasta aquí llega este programa especial como todos los que hacemos donde os hemos explicado la asunción de la virgen a los cielos en cuerpo y alma y donde posteriormente hemos dejado claro cuáles han sido y son las grandes devociones artísticas históricas y culturales de la ciudad de Sevilla sin nada más que añadir nos vemos la semana que viene y hasta entonces tengan la amabilidad de ser felices muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gana elegante! ¡Gana devuelta! ¡Ginaelle! ¡Qué locura! ¡Blingano el piano! ¡Gosta más grande! ¡Huerza! 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 ¡Gracias! 짜러, ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 Córdoba, sábado 11 de noviembre de 2023, Plaza de Toros de los Califas, Magna, La Música de la Pasión, Rosario de Cádiz, Tres Caídas de Triana, Cigarreras, Sentencia de Jerez, Virgen de los Reyes y además Caído y Fuen Santa, Cristo de Gracia y la Salud.